Oye, Ortega el acetileno Mami te sueltas y matas, gatas, la pasión desata Vámonos sin hablar tantas latas, el perfumer de tu cuerpo Mami me arrebata, tú me pones mal y siento como atracción fatal Dale mami zumba, yo quiero que me lleve a la tumba Con este perreo que retumba, dale mami zumba Yo quiero que me lleve a la tumba Matas, con ese boom boom Dale mami zumba Yo quiero que me lleve a la tumba Con este perreo que retumba, dale mami zumba Yo quiero que me lleve a la tumba Matas, con ese boom boom Ese redondel, te juro que lo quiero recorrer Dando vueltas como un carrusel Moviendo y sacudiendo el cascabel De ese panal quiero probar yo esa miel Ella no cree ni en la siesta, lo de ella solo es party y fiesta Ella siempre anda suelta aunque se vista modesta El problema y para el terreo ella siempre está puesta Y detecta los bobos y la mu y su puesta Mami te sueltas y matas, gatas, la pasión desata Vámonos sin hablar tantas latas, el perfumer de tu cuerpo Mami me arrebata, tú me pones mal y siento como atracción fatal Dale mami zumba, yo quiero que me lleve a la tumba Con este perreo que retumba, dale mami zumba Yo quiero que me lleve a la tumba Matas, con ese boom boom Dale mami zumba Yo quiero que me lleve a la tumba Con este perreo que retumba, dale mami zumba Yo quiero que me lleve a la tumba Matas, con ese boom boom Matas Usted sí que está dura Como el tenedor de atura Irresistible como cerveza con fritura Y hago la conjetura que eres la criatura De piel oscura que levanta mi temperatura Cuando me pego a tu cintura y de esa figura Eres toda una dulzura combinada con tortura Cuando me oído murmura comienza la locura Eres como una adicción, no tengo explicación Nadie tiene idea lo que hay detrás de ese majón Ella está clara, no le venga a hablar tú de relación Ella está puesta pa' la joda y pa' los perinos Sueltas y matas, gata, la pasión desata Vámonos sin hablar tantas latas El perfume es de tu cuerpo, mami me arrebata Tú me pones mal y siento como atracción fatal Dale mami zumba Yo quiero que me lleve a la tumba Con este perreo que retumba Dale mami zumba Yo quiero que me lleve a la tumba Matas Con ese boom boom Dale mami zumba Yo quiero que me lleve a la tumba Con este perreo que retumba Dale mami zumba Dale mami zumba Yo quiero que me lleve a la tumba Matas Con ese boom boom Matas Oye Dímelo 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 Dr. J ¿Oíste maestro? Oye La verdadera conexión Dímelo 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 Dímelo